Noticias de momento. La Llorona es real. Eh, tal vez. ¿A ti? Gracias. Una señorita y su hermano tuvieron un encuentro interesante con la Llorona. ¿Qué? ¿Rebente? Sí, rebente. Ellos estaban caminando junto al río grande cuando ella oí su hermano gritar. ¡Ahí! ¡La Llorona! No, el perpito en una raíz. Decide molestarme. ¿Qué pasó? Ella podría tomar una piedra del río para su colección de piedras. Ella salió su hermano solo. ¡No hagan eso, niños! Es cierto, pero no tiene nada que ver con la Llorona. ¿Es muy relevante? No. Como quiera. La señorita volvió a donde abandonó a su hermano, pero no él estaba allí. Ella mire donde quiera, pero ella no encontró a su hermano. Yo sé. Esté suspenso. No. Pizza Hut teniendo un evento. ¿Qué has dicho? Suspiro. Como quiera, la señorita vio a su hermano más abajo. Detrás de él fui la Llorona. ¡Ay! ¿Qué ahora tú haces caso? La señorita jura la Llorona al carro a su hermano y que no podía moverse. El hermano gritó, ¡Dios mío! El alguerrón se movió de nuevo como si estuviera tienda. Ella desapareció. La señorita corrió a su hermano para ver si estaba bien. Ninguno fue herido, pero los dos estaban sacudidos. ¿Cómo sabes de eso? Yo soy tú, ¿recuerdas? Oh, sí. ¡Ah! La señorita... Ok. Oh, sí. Keep going. No, keep going. No, 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 no. No, 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 no Cuando Ana agarro a su hermano, eh, que no podía mover. Sorry. Ok, ok, stop it. Yo soy super hombre.